Erick y público, les presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Bueno, Erick, ¿qué tema, eh? Es delicado. Complicadísimo, me imagino. No solamente verlo, sino también tratar de comprenderlo. ¿Lo has comprendido ya? ¿Lo has asimilado o todavía no? No, todavía no. Estoy muy molesto. ¿Estás en shock todavía? Estoy en shock. No sé cómo decírtelo, pero tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque tengo a mi papá. Mi papá, para mí, la figura de mi papá es la persona... ¿El superhéroe? Es un superhéroe. Es la persona a la que yo quiero, admiro, respeto. Por él estoy estudiando lo que estoy estudiando. ¿Qué estudias? Yo estudio la licenciatura en contabilidad. Ok. ¿Él es contador? Sí. Ok. Entonces lo admiras demasiado. ¿Te gusta la contabilidad? Me gusta, me gusta, me encanta. Porque digo, no vas a estudiar lo que es tu papá solamente por imitación, ¿no? No, 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 no es imitación. A mí me gusta y lo admiro por ello. Ok. ¿Y hace cuánto tiempo tu papá se separó de tu mamá? Pues cuando yo tenía 14 años, ya hace 10 años. Bastantito. Ya llevan 10 años. O sea, yo, esto que él está viviendo ahorita, es una situación que yo digo, vaya, él lleva con esta pareja un año. Ok. Él lleva este año. ¿Y él había tenido ya parejas? La había conocido. Antes de... Pero, o sea, nunca habíamos tenido como un problema, pero nunca los había llevado a la casa. Entonces, o sea, había tenido parejas. Y entonces, ¿cómo sabías que tenía pareja? Porque, o sea, salía, me hablaba, o sea, de renombre. ¿Te las presentaba? No, no me las presentaba, pero me decía, ¿sabes qué? Voy con... Por ejemplo, me suena mucho una Sofía porque con ella estuvo saliendo dos años. Ajá. Entonces, con ella estuvo saliendo dos años. Jamás, jamás, jamás la llevó a la casa. No tuve la dicha de conocerla. Ah, o sea, ¿sabías que existían parejas de tu papá, pero nunca conviviste con ellas? Y mucho menos las conociste. Hasta que llega Aide. ¿Y qué fue lo que hizo que no solamente conocieras a Aide, sino hasta que tu papá se animara a vivir con ella? Mira, lo que yo empiezo a notar acciones de mi papá, desde que llevo, bueno, ellos llevan el año, mi papá cambió mucho su forma de ser. ¿En qué sentido? Él empezó a salir de fiestas, cosas que ya no hacía. ¿Tú vives con él? Vivía, hace seis meses ya no vivo. ¿A raíz de todo esto? A raíz de Aide, Aide es la culpable de que mi papá me haya corrido de la casa. ¿Cómo? O sea, ¿vivías con tu papá? Sí, yo vivía en la casa, Rosy. ¿Y tu hijo desaloja porque va a llegar a Aide o cómo? ¿Va a llegar a Aide? Mira, te voy a contar tan cual. ¿Fuerte? Sí, está fuerte. A los 14 años, yo sufro la separación de mis papás. Sí. Vaya, entonces, hasta la fecha, yo nunca tuve problema ni con mi mamá ni con mi papá, de que si ellos querían rehacer su vida, ellos adelante son libres de hacerlo. ¿Eres hijo único? Soy hijo único. A los 18 años, yo viví esos cuatro años con mi mamá. A los 18 años yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo quiero tomar la decisión. Lo hablé con mi papá, lo platicamos. Le dije, quiero estudiar, quiero tener tu apoyo. Y me dice, ¿sabes qué? Te lo voy a dar. Vamos a hacer lo posible porque tú puedas estudiar lo que te gusta. Porque te gusta. Le dije, claro que me gusta. Ok. Entonces, hasta ese momento no había surgido nada desagradable como lo que ver a tu papá tragar del suelo, porque lo he visto, Rocío, lo he visto. Lo vi... Croquetas. Ajá, croquetas. Lo vi comiendo croquetas. Pero, a ver, ¿lo viste por accidente? ¿Lo viste? O sea, ¿cómo fue que se presentó esta situación? Mira, yo jamás, jamás, jamás tuve un perro. En la familia, ni con mi mamá, ni a mi papá le gustan. ¿No te gustan los perros? A él no le gustan. ¿A él no le gustan los perros? No le gustan. No, no le gustan. No, pues esto está todavía más complicado. A él no le gustan los perros. Y entonces, ¿cómo sabe actuar como perro? Hace tres meses yo me di cuenta, Rocío, llegué a la casa. Obviamente mi papá sabía que iba a ir, pero se le olvidó. Me vas a creer que en el... Cuando yo llego a la casa veo bebederos de perro, el plato donde comen los perros. Veo croqueta de perro. Y lo más asqueroso en ese momento fue que llegué a ver en el jardín, llegué a ver heces, o sea, excremento. Pero no de perro. Pues no, yo creía que era de perro. Yo creí que era de perro. Lo primero que pensaste es en qué momento mi papá compró una mascota y qué perro compró. Exactamente. O sea, que eran las heces de tu papá. Sí. Oye, no te creo, pero tu papá se equivocó entonces. O Aide, yo no sé qué onda. ¿Quién juega el rol del amo? Supongo que Aide. Porque si tu perro hace del baño, pues tienes que recoger las heces, ¿no? Y hasta en bolsita y ponerle su nudito y tirarlo en el lugar correcto, ¿cierto? Es correcto. Sí, 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 sí. Me cuesta mucho hablar de esto porque, vaya, yo le pregunté, cuando vi eso le dije, papá, ¿el perro? Y se pone nervioso, se puso súper nervioso, la cara de su pareja, esta idea, se me queda viendo así y me dice, ¿cuál perro? Le dije, pues es que me percaté que aquí hay croquetas y esto, ¿dónde está el perro, no? Me dice, ah, no, es que es un perro que nos dieron para cuidar, pero nervioso. Entonces, vaya, le creí, dije, bueno, no pasa nada. Al mes después de eso, yo un viernes, recuerdo bien la hora, eran siete de la tarde, ¿por qué? Porque yo tenía una fiesta. Entonces, para esto en la casa de mi papá hay cosas mías. Entonces, vaya, yo, mi papá antes, bueno, seis meses me sacó porque se decidió juntar con ella. Entonces, me rentaba un cuarto. Sí, literal, o sea, te tienes que ir porque va a venir a ID. Te tienes que ir porque va a venir vivir a ID conmigo. Hijo, quiero que entiendas que quiero rehacer mi vida. Yo, Rocío, lo acepté porque dije, sabes qué, papá, adelante, ya estás grande, quiero. Nunca imaginé que esta tipa tenía 15 años, le lleva 15 años. Sí. Tiene 30 ella, ¿no? Ella tiene 30 años. Sí, mi papá tiene 45. Entonces, vaya, nunca imaginé que fuera tan joven. Entonces, vaya, yo por querer aceptar, por ver la felicidad de mi papá, dije, está bien, si tú te sientes cómodo, adelante, esa es tu decisión y la voy a respetar. Pero te digo, después del mes, cuando yo veo esto, voy a la casa. ¿Puedes por algo a la casa? Sí, voy a la casa. Quiero tomar unas prendas. ¿Tú te quedaste con llaves de la casa? No, cambiaron ellos chapas. ¿Y entonces cómo entraste? Bueno, Rocío, viví aquí, bueno, mucho tiempo en esa casa. Ajá. Entonces, toda mi vida he vivido ahí. Vaya, toco la puerta, no hay rasgos de que estén, o sea, el carro está, pero se nadie sale. ¿Pero no ves movimiento? Y dije, vaya, pues me brinco, me brinco en la bardita, o sea, porque está accesible. Yo sé que en la parte trasera hay una ventana donde puedo meter la mano y abro la puerta. Ajá. Entonces, pues me voy acercando y de manera, o sea, empiezo a escuchar ruido, empiezo a escuchar como musiquita y dije, vaya, entonces si hay alguien. Pero dije, vaya, no quise ser como, perdón, muy metiche. Y entonces me voy asomando y veo a mi papá, Rocío, de verdad, desnudo, hincado en cuatro patas. No te exagero, tenía una correa atada a la pata de la mesa. Cuando veo a mi papá que empieza a ladrar, a ladrar, dije, pues volteo y veo ahí de bañadita, escotadita y con mucha lencería. Entonces, y le empieza a decir, ay, 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 ven, ven, ven. Y mi papá empieza a actuar ahí como perro, empieza a jadear. Y algo verdaderamente triste es porque yo dije, vaya, o sea, ¿cómo es posible que mi héroe, bien lo decías, esté haciendo esto? Entonces, todo lo que yo sentí en ese momento fue mucha rabia y impotencia, pero pues lo acepté porque él, pues vaya, entonces se veía cómodo haciéndolo. Él se veía cómodo. ¿Lo aceptaste o más que aceptarlo, lo dejaste pasar y simplemente dijiste, pues no entiendo nada, pero al final del día... Es su vida. Pues es su vida y es relación de dos personas. Es su vida, exacto. Ajá. ¿Le pediste explicaciones? ¿Te vio o le dijiste algo? No, no se dieron cuenta al momento. Opté por salirme. Dije, vaya, yo no quiero, yo no quiero meterme más en esto porque ya tengo roces con Aide. Ajá. O sea, yo Aide me ve y no nos tragamos. ¿Pero por qué? Pues porque piensa que yo quiero, o sea, que yo cada rato le saco dinero a mi papá, que, o sea, me le está prohibiendo cosa, cualquier cosa que yo le pida a mi papá. Y ella le dice, pues es que ella debería de hacerlo. Entonces ella no entiende que yo estoy en ese lapso, que yo estoy a nada de terminar una carrera. Ajá. Y ahorita yo merezco, bueno, no es que merezco. O sea, ¿tú sigues estudiando? Sí, yo lo sigo estudiando y estoy a nada de acabar. Entonces... ¿Cuántos años tienes? Tengo 24. Ok. Tengo 24. O sea, ¿tiene la obligación tu papá de seguirte pagando tus estudios? Sí, lo ha hecho, sí, lo ha hecho. Pero Aide no lo sabe. No, Aide lo sabe, pero no está de acuerdo, no comparte esa idea. Ese es su problema. Porque digo, si está de acuerdo o no, Mario, pues una cosa es que sea pareja del papá y el papá le permita o él también se preste para tener este tipo de actos y otra muy distinta, que ella trate de imponer sus reglas o interrumpir los estudios del hijo, ¿no? Sí, que quiera persuadirlo para que ya no le dé este derecho que aún le corresponde. Por su situación, todavía tiene un año para que se le siga pagando la escuela o pensión alimenticia. Ahora, esto es únicamente conforme a derecho. Los padres pueden seguir aportando dinero a los hijos hasta que ellos lo decidan. Claro. Pero bueno, sí hay una limitante por parte de la ley. Pero claro, la otra persona, si trate de persuadirlo, él puede imponerse judicialmente. Claro. Ahora, ok. Ella se opone a que tu papá siga cumpliendo con sus obligaciones contigo. Es correcto. Y eso ya ha dado lugar a que ustedes tengan... Sí, ya hemos tenido roces. Te voy a contar, el primer roce se dio justamente cuando lo manda al hospital. Y esto yo me enteré de manera increíble por un tercero. No fue capaz ahí de decirme, mucho menos mi papá. O sea, ¿nadie te habló para decirte que tu papá está hospitalizado? Exactamente, nadie me habló. ¿Quién te... cómo te enteraste? Vaya, tengo una conocida, se llama Vanessa, ella trabaja en un hospital. Ella me marca y me dice, oye, ¿cómo está tu papá? Pues cotorreándola, ¿no? Y le dije, oye, pues, ¿cómo has estado? Mucho gusto. Dice, no, es que te marco, pues porque tu papá es... Le dije, ¿cómo? O sea, yo de manera inmediata pensé que había tenido un accidente automovil, o que algo había pasado. Entonces, le marco, marco, ¿sabes qué? Me anda buzón. Dije, vaya, usted está en el hospital. Entonces, le marco a Aide. Vaya, para limar perezas, o sea, ya había malas situaciones, pero vaya, nunca habíamos discutido. Entonces, le marco a Aide, no me contesta. Cuatro llamadas, no me contesta. Qué angustia. Entonces, vaya, en la llamada mi amiga me dice, es que recibió un latigazo, una de un golpe de correa por el ojo y vaya, tiene su cicatriz. Le dio aquí, le dieron dos puntadas al momento cuando yo... O sea, le dejó una marca en el ojo. Sí, está, tiene su marca. Digo, al grado de ir al hospital, sí fue grave. Ahora, ¿tú fuiste al hospital? Sí. ¿Viste a tu papá? Vi a mi papá, bueno, en primera instancia veo a Aide. Ajá. Aide cuando me ve ahí, se pone nerviosa, dice, como dicen, ¿qué van a hacer aquí? Y yo dije, vaya, Aide, ¿dónde está mi papá? Ajá. No, tranquilo, cálmate. O Aide, ¿dónde está mi papá? Aide, ¿cómo está mi papá? No me respondía nada. Entonces, ¿sabes qué? Voy y le digo, ¿sabes? ¿Viste a tu papá? Sí. Me lo cuentas después de la pausa comercial, a ver qué fue lo que te dijo tu papá cuando te vio, cuál fue su reacción, cómo te explicó esa lesión que recibió. Porque digo, si fue un latigazo y ya después de todo lo que has contado, me queda claro que capaz que el perro se puso bravo, yo que sé qué pasó ahí o por qué no le obedeció o por qué lo castigó de esta forma o a lo mejor se pegó en algún lugar, aunque el latigazo es latigazo, ¿no? Pues yo pregunté si existen algún tipo de estadísticas acerca de casos que existan de este tipo. Y no hay rastro de estadísticas, lo cual me lleva a pensar, sin asegurarlo, que puede ser que sea que no existen las estadísticas porque hay personas que simplemente no lo quiere decir por pena, ¿no? Porque sí, Irene me comentaba también que aunque no hay registro, es más común de lo que podemos pensar. Sin embargo, tú no tienes un solo caso acerca de esto. No tengo ningún caso en mi consultorio, al menos, con este tipo de situación en particular. Pero tiene que ver también que quienes lo practican, lo practican generalmente por gusto. Y es algo que los hace felices. El problema sería cuando estas prácticas las hacen en contra de su voluntad o cuando está generando ya conflictos en su vida cotidiana o en su vida familiar y que quisieran dejarlo de hacer sin poder dejarlo de hacer. Esa sería quizá la forma en que alguien o las razones por las cuales una persona que tiene este tipo de prácticas sexuales recurriría a una terapia. Sin embargo, este tipo de filias, este tipo de fetiches, de expresiones del comportamiento sexual son bastante más comunes de lo que imaginamos, pero forman parte de la vida íntima. Por lo cual es difícil que alguien venga y lo exprese abiertamente dentro de una sociedad en donde incluso hablar de sexualidad, en lo que consideramos, y lo pongo súper entrecomillado normal, imagínate si alguien viene y así a bote pronto te dice, pues sí, a mí me encanta actuar como perro, me gusta que me sometan, me gusta o me gusta someter, yo soy una dominatrix. No es algo fácil de hablar, no es algo común de escuchar. Sin embargo, hay grupos, y esto sí hay que decirlo, grupos de personas que se reúnen incluso para practicar como perros con sus amos, por ejemplo. Y lugares en donde hay más apertura, algunos lugares en Europa, como por ejemplo en Inglaterra, podemos ver algunos espacios en donde van las personas amarradas como perritos deambulando por la calle con sus amos que los llevan en correas. O sea, sí existe esto, sin embargo, mucha gente ni siquiera lo asocia con un comportamiento sexual o como un fetiche sexual, sino como un comportamiento anormal de alguien que se cree perro. Y sí hay personas que no se identifican genéricamente como humanos, sino que se identifican como algún animal, pero es una práctica distinta a lo que hace el león con ahí de su pareja. Pero bueno, también tiene que ver con un tema cultural, ¿no? De apertura, de conocimiento, de muchas cosas. Sin embargo, no termina de ser extraño. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Qué te dijo tu papá cuando te vio en el hospital? Cuando me vi en el hospital, lo primero que hizo fue negarlo. Él me dijo que el golpe fue a través de un portazo, que él abrió la puerta y que al momento de cerrar, o sea, entró y que cerró rápido y se dio el trancazo. ¿Eso fue lo que reportó cuando llegó al hospital? No. Porque eso es importante. No, no, no. Lo importante, o sea, la que lo atendió para suerte mía, porque gracias a Dios. ¿Fue tu amiga? Fue mi amiga. Vanny fue la que me dice, ¿sabes qué? Tu papá pasó esto, él recibió un correazo. Pero a ella le dijo, oye, ¿es que recibí un correazo por accidente? Sí, porque ahí tiene que ser. ¿O ella lo identificó como correazo? No, porque mi papá se lo describió a ella bien, o sea, a ella se lo describió bien. Ah, ok. Entonces, por eso es que me entero que fue eso, o sea, no son palabras mías. A ella fue la que me dice, ¿sabes qué? Le dieron un latigazo en el ojo, pues lánzate a verlo, me lo voy a verlo y lo veo mal, se le dan dos puntadas, lo peor de todo... Uy, o se le abrió. Le abrió, le abrió, le abrió, está cicatrizado. Se le pudo volar el ojo. Le pudo, ajá, y lo minimizan, lo minimizan, ella piensa que no es agresión, ella lo ve como precisamente una... Aide. Aide, Aide. Pero ¿y él, tu papá, cómo lo ve? Pues él está enamoradísimo de ella, lo ve normal. No, pero a ver, ¿por amor se va a dejar matar? Pues es lo que le he dicho. O sea, el amor es apaches, ¿no? Yo le he dicho, le he dicho, papá, acuérdate las pláticas, porque yo con mi papá soy muy liberal. O sea, platicamos, menta a la madre, o sea, todo, 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 tan cual. Y entonces es una relación muy bonita que yo tenía con mi papá, pero que ahorita se está colapsando por esto. Entonces yo por eso le digo, ¿sabes qué, papá? Ya no seas pendejita, quiero yo que tú ya... O sea, le recordé un consejo que él me dio. Tú nunca te dejes mangonear por nadie. Para eso, mira, te la presento a esta Manuelita. Entonces yo le dije, pues lo mismo te puedo decir, papá, más vales... O sea, no porque estés, ya tengas 45 años, cabrón, estás joven. Vas a encontrar a alguien. Entonces no te sientas... Pero tú crees que lo están manipulando o realmente lo está disfrutando. Creo que está encontrando placer, pero vaya... Pues es que no sabemos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!